... ...compartiendo proyectos, como lo llamamos, es el acto interasociativo, uno de los principales actos dentro de la programación especial conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y es tan importante porque lo protagonizan las mujeres del Consejo Local. Es un acto que ellas organizan, que ellas actúan, que ellas cantan y en el que además lo que hacemos es la entrega de premios de los diferentes certámenes que hay con motivo del 8 de marzo, como son el premio AMA, el premio 13 Rosas, el premio de Literatura que hacemos con la Asociación de Mujeres Fuenlabreñas, el premio de Pintura que hacemos con la Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Fuenlabrada, AMPI, y por último el certamen fotográfico que hacemos en colaboración con la Asociación de Mujeres Pandora. Por lo tanto es un acto muy importante porque además hoy hay que sumarle que vamos a hacerle un muy merecido reconocimiento a aquellas mujeres de Fuenlabrada que en los años 80 pusieron el germen de lo que es el Consejo Local de la Mujer hoy. Mujeres en las que por aquellos años nadie hablaba de feminismo, acabamos de salir de una dictadura, comenzaba una incipiente democracia, pero hubo mujeres en Fuenlabrada que dieron el do de pecho y dijeron que las mujeres necesitaban su espacio, necesitaban que tener reconocidos sus derechos y eso es lo que hacemos hoy. Necesitábamos, después del 25 aniversario del Consejo Local de la Mujer, hablar de las que vinieron antes, de las que pusieron el germen, de las que pisamos las huellas que hoy tenemos y para mí es muy especial. El motivo de la Semana de la Igualdad coincidiendo con el 8 de marzo, pues hoy se pretende también hacer un reconocimiento a aquellas mujeres que fundaron las primeras asociaciones de mujeres de Fuenlabrada allá por los años 80 y es un reconocimiento público a la labor que en aquellos momentos de muchas más dificultades empezó el movimiento feminista en Fuenlabrada y es un reconocimiento público para también homenajearlas en el sentido del excelente trabajo que hicieron. Hay algunas que por desgracia ya no están en este caso, porque hayan fallecido, pues me quiero acordar de Mari Carmen que a la misma vez compatibilizaba el tema de la igualdad con la Asociación de Vecinos de Fuenlabrada, que fue la primera, que ya falleció, o de María Luisa, que fue una de las primeras concejalas en este caso de educación de Fuenlabrada, que también por desgracia ya no se encuentra entre nosotros y que también formó parte de esa primera asociación. Esa primera asociación se formó con mujeres del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista. Obrero Español Y el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Obrero Español ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién cuidará de ti? Se trata de compartir la cara de cuidado, sí En día pronto a ella en llegar, sumemos el deber de restar Se trata de compartir la carga del cuidado, sí Oh mami, oh mami, mami, luz, oh mami, luz Oh mami, oh mami, mami, luz, oh mami, luz